actualmente la humanidad está siendo aterrorizada por una enfermedad, la cual todos comenzaron a temer en diciembre del 2019, donde una nueva cepa se descubrió ya que los casos y las defunciones se comenzaron a presentar, este es el coronavirus, pero lo curioso con esto es que muchas personas realmente desconocen que es este, lo cual es normal, ya que la mayoría de la población no tiene por qué saber muchos temas acerca de enfermedades y demás, el problema llega cuando medios de comunicación, influencers de internet y demás personas que tienen una gran audiencia, comienzan a hablar del tema con el fin de atraer miradas hacia su contenido, ya que estos rara vez hacen una investigación a fondo, lo primero que hay que contemplar es que esta nueva enfermedad entre comillas, ya tiene mucho tiempo presentándose, lo que es nuevo es la cepa y se les olvida que hubo brotes peores de otras cepas de coronavirus, como lo fue el ya ignorado sars, por lo que hoy hablaremos del coronavirus. lo primero a definir es el agente infeccioso, el cual es un virus, como la terminación de su nombre lo indica, de la familia coronaviridae, un grupo de virus que tiene un material genético ARN, el cual tiene 26 a 32 kilobases en su tamaño genético, lo que lo convierte en el virus más grande con este tipo de material genético. el coronavirus tiene una distribución mundial, es decir se presenta en todo el mundo y de hecho es uno de los causantes del resfriado común, así es, en lo que se le llama de forma indiscriminada gripa o resfriado, es provocado por diferentes agentes patógenos, entre ellos están algunos virus como este, por lo que ya es una pandemia, lo que se ha visto es que algunas cepas un tanto más agresivas, las cuales se llegan a presentar por mutaciones de virus, comienzan en regiones localizadas y por medio de su periodo de incubación, el cual puede variar de 11 a 15 días, este virus puede contagiar a diferentes individuos y con ello tener una mayor extensión, por lo que es muy probable que tú ya hayas contraído esta enfermedad y no te hayas percatado. en el caso de la nueva cepa de coronavirus, el día de hoy ya se le puede considerar una pandemia, ya que pasó de un continente a otro, donde ya hay reportes en china, con los principales casos, pero para ser más preciso está en la ciudad de guan, en el centro del país, de ahí se puede hablar que tiene casos confirmados en alemania, francia, australia, los estados unidos y otros países de asia, esto no es para alarmarse, pero si los países tienen que tomar precauciones. otra cosa que nadie habla y lo que crea mucha confusión es que solo se habla del ser humano, algo normal, pero este virus dependiendo la cepa, de las cuales hay cientos, afecta a todos los mamíferos y aves, es decir existen coronavirus en elefantes, pavos, gallinas, gatos, mapaches, patos y perros y de hecho en estos últimos existe una vacuna, teniendo una amplia gama de animales a los que afecta, algo que cabe aclarar es que son muy raros los contagios entre especies, pero si se llegan a presentar, de hecho el nuevo virus se teoriza que pudo venir de alguna serpiente enferma, donde este pudo haberse adaptado al ser humano de una mascota y al estornudar este contagio al propietario, o de una persona que pudo consumir carne de alguna serpiente enferma, o que existiera algún intermediario como el cerdo. pero también existen contraposturas a este punto, ya que se asemeja mucho al que contraen los murciélagos, ojo esto no debe de crear un miedo a las demás especies, solamente son posibles orígenes, si tu tienes una mascota no te preocupes, es poco probable que te enferme, solamente que si está enferma lo ideal es que la lleves a un tratamiento y tu te laves las manos cuando la manipules. su transmisión es una de las formas que más atemoriza, ya que al afectar las vías respiratorias, este es pasado por medio de estornudos o tos, ya que por esta expulsión de aire que generamos, se lanzan microscópicas moléculas de saliva y mucosa, las cuales contienen el virus y al inhalarlos estos se introducen a nuestro organismo, lo mismo ocurre con otros animales, esto es muy importante ya que los lugares cerrados como el transporte, veas el metro, el avión, los barcos, los autobuses y demás, crean las condiciones adecuadas para que se transmita, debido a que estos espacios están poco ventilados y el aire acondicionado provoca que el gas que hay en estos lugares esté circulando en un mismo lugar aumentando las probabilidades de contagio, debido a que en los aviones uno se puede desplazar grandes distancias, este agente patógeno puede llegar a un nuevo lugar en menos de 2 días, con varios pasajeros enfermos o que se encuentren incubando la enfermedad en el viaje. su morbilidad, es decir la estadística en la que uno se expone al virus y presenta la enfermedad, es muy variable entre las cepas, además depende mucho de la edad, siendo los más jóvenes y los seniles los más susceptibles a contraerla, por lo que se pone en un rango de 30 a 100% dependiendo diferentes factores, como los antes mencionados. al ser un virus con afinidad a las células calisiformes en el epitelio, o sea una de las que están más expuestas en el sistema respiratorio superior, que a su vez se encargan de producir moco, provoca que se presente una sintomatología asociada a este órgano, con un periodo de incubación de 15 días en promedio, por lo que después de que entre en el organismo se presenta un cuadro febril, disnea o dificultad para respirar, tos, moco, malestar en las fosas nasales y en la laringe, congestión nasal, dolor de cabeza y fatiga, dependiendo la cepa puede traer neumonía o avanzar hasta la muerte, si no se le da un tratamiento adecuado y a tiempo, esto es en todas las especies. ahora bien la mortalidad que produce es muy variable y depende mucho la cepa y el tratamiento, pero en general ronda en menos de 40 a las más agresivas, como fue el síndrome respiratorio del oriente medio, siendo algo peligrosa, lo digo de esta forma por simple motivo, existen enfermedades que provocan una mortalidad mucho más elevada, como el ébola, el jantavirus, el moquillo o la peste porcina africana, por poner ejemplos más variados y en diferentes especies, donde pueden alcanzar un 100% de mortalidad y corresponde en un peligro latente, esto no se debe tomar como una cosa menor, en el caso de los coronavirus, pero la mayoría de ellos en un adulto sano no superan el 1% de las defunciones. ahora bien, tomemos el nuevo caso de la cepa que se llama 2019 ncov, hasta el momento de los casi 8 mil casos confirmados han perecido 170, en el momento de la creación de este vídeo, teniendo un 2% de mortalidad, algo que es muy bajo, pero aquí hay que sacarle los números del diablo, pongamos un caso hipotético que todas las personas de méxico nos enfermáramos de esta, teniendo una población de 120 millones de habitantes, estaríamos hablando que 2 millones de personas podrían morir, comparada con otras más comunes y con menos mortalidad, tiene números altos que provoque una alta mortalidad y que se contagia de persona a persona es algo muy importante, donde se deben de tomar acciones, sobre todo por el fácil contagio, en este caso también hay un mito, que se dice que china minimiza el problema con la censura, si bien es cierto que china es muy estricto con ciertos temas, en esta ocasión lo pongo un tanto en duda, debido a que el gobierno ha trabajado estrechamente con la OMS y estos han proporcionado que esta nueva cepa se haya identificado muy rápido, por lo que me hace pensar que han sido muy abiertos en este tema, además no han ocultado antiguos brotes como el ya mencionado sars. genera una serie de problemas muy importantes, el principal es el riesgo latente que provoca y que genera una tasa de mortalidad variable, el segundo es el alto consumo económico que genera, ya que al atender la población, aislar las zonas donde se presenta, el recurso humano, los puntos de inspección, el cancelamiento de transporte y demás, provoca un gasto muy importante, además dependiendo la cepa esta puede ser una zoonosis. para su diagnóstico uno debe de efectuar pruebas para aislar el virus e identificarlo por su genoma, ya que se puede confundir con otros virus, recordando que el resfriado común o lo que se le denomina gripe, puede ser causado por diferentes familias de virus, como los ortomixoviridae en los cuales está el virus de influenza, rinovirus, adenovirus y demás, de hecho el 15% de los casos a nivel mundial de resfriado, ocurre por un coronavirus. su tratamiento es fácil y va enfocado a la sintomatología, recordando que para los virus no existe un medicamento que los ataque directamente a ellos, se les da descongestionantes nasales, reducir la fiebre, espectorantes, antibióticos para prevenir infecciones secundarias, ya que en la cavidad nasofaringia existe una microbiota importante que puede empeorar el cuadro, todo esto con la finalidad de que el sistema inmunológico logre combatir la infección viral adecuadamente. para su prevención se puede hacer de forma personal y se está haciendo de forma poblacional, uno puede tomar ciertas medidas para evitar propagarla o contraerla, la principal es usar un cubrebocas cuando estemos en lugares cerrados, ya sea en la oficina o el transporte público, lavarse las manos después de estornudar o usar la técnica de cubrir el aerosol con la parte interna del brazo, no saludar de beso a una persona enferma y si uno se siente mal ir al médico, mientras que los gobiernos están optando por limitar la entrada a los poblados y aislarlos para que con ello no se presenten nuevos brotes. en cuanto a animales se siguen los protocolos de bioseguridad y si en el lugar se presenta y no se puede controlar, se procede al rifle sanitario, se está desarrollando una nueva vacuna contra esta nueva cepa, lo cual cuando la tengan lo ideal es aplicársela, ya que con esto podemos estar protegidos y con ello el sistema inmunológico crea anticuerpos y estar preparado en dado caso de que la contraigamos, mientras que en perros ya existe una, la cual es muy eficaz. hay algo muy chistoso que están haciendo las personas al buscarlo y lo están asociando con la cerveza marca corona, esto por el nombre de coronavirus, pero no están asociados de ninguna forma, una enfermedad que está causando mucho miedo a nivel mundial, sobre todo por la superexposición al tema, que si uno tiene que tomar precauciones, pero no dejar de tener nuestras actividades, lo cual como les dije es más común de lo que piensas y muchos la hemos contraído, la cual está presente en muchas especies, el problema viene con las diferentes cepas, con algunos virus que mutan, eso es el coronavirus. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.